Música Pues muy buenas a locos, bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo de esta sección que sé que os gusta muchísimo Recuperamos los ayuntamientos de nivel más bajo planeando ayuntamientos de nivel más alto Y hoy nos vamos a centrar en este vídeo a ver la mejor estrategia posible Ya que habéis sido muchos de vosotros los que me habéis enviado diferentes repeticiones de distintos niveles de ayuntamiento Aunque como ya hemos hablado en anteriores ocasiones sigue siendo TH13 a TH14 donde más posible es poder llegar a hacer estos plenos Es decir, la diferencia de nivel que hay, el salto entre TH13 y TH14 prácticamente, bueno a ver no voy a decir que no se nota Porque lógicamente sí, dependerá mucho de la base del rival y fijaos que aquí, o sea por favor no nos dejemos engañar por el nivel de los muros Ya que prácticamente el 99% de las defensas están a nivel máximo, o sea esto a uso, a uso defensivo Es un ayuntamiento totalmente full del nivel más alto del juego Pero existe una estrategia como os comentaba para que esta diferencia de nivel prácticamente no se note Y es un ejército basado en el blimzar el cual lo podéis replicar en el ayuntamiento que os encontréis Obviamente ayuntamientos predominantemente altos, 11, 12, donde os puedan donar no solo el zeppelin sino también super magos Y sobre todo podáis realizar esta estrategia Como os dije ya en su momento, aunque hoy nos vamos a centrar como digo en todos los ataques A realizar o mejor dicho a explicar la composición dependiendo de la base que tengamos enfrente lógicamente Pero como os digo, al poder pedir en el castillo del clan los super magos El destrozo que causamos es literalmente el más alto Estamos atacando aunque tengamos las tropas y los héroes de nivel más bajo El blimzar inicial que es donde reposa la estrategia, el peso del ejército Descansa en esa incursión de super magos e invisibilidades Eso al habernoslo donado a nuestros compañeros a nivel máximo Prácticamente estamos aboliendo cualquier tipo de diferencia que exista entre estos niveles Así que una vez visto esto y sobre todo dominada la composición Vamos a ver luego diferentes tipos de remate Porque podemos hacerlo con dragones eléctricos Podemos rematar con dragones y montadragones O si queremos algo un poquito más complejo El ejército del lalón o quizás este lalón sea la mejor de las opciones Ya que es uno de los más eficaces aunque también el más complejo Vamos por pasos, como siempre agradecer a todo el mundo que me haya compartido Esta repetición es al correo electrónico Zolocotrocotop.com Que os dejo por aquí en la descripción Por si también queréis vosotros enviarme alguno de vuestros ataques Si habéis conseguido plenear un ayuntamiento más alto que vosotros Empezamos por lo tanto con el ejército quizás más sencillo Con este blimzar hidra 7 dragones normales y 4 montadragones La estrategia en cuestión pues a destrozar bases enemigas Fijaos aquí por favor No tiene ni siquiera los héroes a nivel máximo de su nivel Una base que hasta los muros los tiene al máximo Y la va a hacer literalmente papilla Como se suele decir la va a destrozar por completo Colocando un cepelín en el mismísimo corazón del diseño rival Le saca muchísimo valor Obviamente aquí se nota un poquito que A ver el blimzar a veces depende de un poco de suerte entre comillas Hacia donde vayan los magos Hubiera sido muy interesante quitarnos el aguila de artillería de inicio Pero no nos va a molestar en absoluto Porque ni siquiera nos va a golpear un golpe Lo importante es habernos quitado la zona del centro El ayuntamiento Que creo que es la función clave del blimzar Para luego rematar Si tenemos que eliminar esa diferencia de nivel Lógicamente lo primordial será acabar con el ayuntamiento enemigo Ya que si somos TH12 o TH13 Y estamos atacando a alguien más alto que nosotros Ese nivel del propio ayuntamiento como defensa Es lo que más se nota Por lo tanto el blimzar para destrozar el centro Nos hemos quitado también las infierno Queda apenas una con vida Y ahora la segunda incursión que hemos visto con los héroes Simplemente para realizar funnel Bueno, seguir eliminando defensas importantes Como el águila de artillería Que lo hemos dejado literalmente un toque con nuestro blimzar Pero al eliminar todo el lateral izquierdo de la base Ahora simplemente tenemos que ir esperando A que nuestros dragones vayan avanzando hacia el medio Hemos gastado también la luchadora Así que obviamente este ataque Luego pues a ver La diferencia a nivel Queramos o no Se va a terminar notando La luchadora ya la hemos usado No vamos a poder implementar Ahora nada más para rematar Y van a ser simplemente nuestros dragones Los que lleguen hacia la última zona Hay muchísimo daño concentrado Y bueno, aunque nos hemos quitado Las principales defensas Lógicamente se nota Al igual que por ejemplo El espacio de los campamentos Aquí esa congelación está muy bien tirada Fijaos como aguanta ese dragón Que consigue quitarse también la catapulta Y al final pues una vez realizado esto Vamos a conseguir nuestro objetivo Aunque en este caso Ya os digo que no va a ser 100% Se va a quedar literalmente Un 99% fail time Un ataque muy justo Pero que más le podemos pedir En este caso Al jugador atacante Que viene con un nivel menos Y casi se marca Un auténtico plenazo Una cuestión de tiempo Pero me interesaba verlo Simplemente para que veáis Como realmente Se puede conseguir Siendo Ayuntamiento 13 Plenear a TH14 Aunque ya lo hemos visto Últimamente En varios vídeos Encima la mina Esa de rastreo aérea Que le termina matando El montadragón Una verdadera lástima Estos ataques Que realmente dan mucha rabia Vamos con el otro de los ejércitos Vale Aquí con dragones eléctricos Sé que os he dicho Que todos iban a ser blimzar A excepción de este Que es otra de las opciones posibles Se podría haber hecho un blimzar Completamente de acuerdo O sea aquí podemos haber tirado Esos super magos Pero bueno Pues ya que lo queremos poner Un poquito más sencillo Esta base se prestaba De la mejor manera posible El blimzar Como digo Es más recomendable Precisamente porque Es mucho más versátil Y lo podemos adaptar A una mayor tipología De diseños En este caso Los dragones eléctricos Vienen muy bien Porque fijaos Como la base Es literalmente Un rectángulo Con todas las defensas Juntas Unas tras otras No hay diferencia Ni siquiera de dos cuadritos Entre un edificio Y otro Y entonces Bueno pues esto es prácticamente Pues el sueño De cualquier dragón eléctrico Que va a estar encadenando Su rayo De una estructura A otra Con total facilidad Bueno Cuando se nos presentan Este tipo de distribuciones A veces no hay que dudar Y vamos a conseguir El pleno ojo Sin necesidad Ni siquiera De utilizar el rey bárbaro Es que ni siquiera Lo tiene Aquí tenemos a José Luis Atacando con un nivel menos No solo este H13 Pleneándose un ayuntamiento 14 Sino que encima Lo hace Sin el rey bárbaro Increíble El destrozo Que le acaba de meter La lectura es perfecta Y los dragones eléctricos Son otra de esas tropas ¿No? Que a veces nos ayudan Por lo fuertes que están No siempre ¿Vale? Depende de la base Como os estoy comentando Pero nos ayudan A disminuir Esa diferencia De nivel existente Entre un 13 Y un 14 Se quedaba justito El ataque Pero lo importante Es que volvían a ser Tres estrellas Y vamos Si os parece Con el último De los ataques Y como ahí vamos a intentar Hacerlo de menos a más Pues el más complejo Para el final Una vez más Plimzar Con su y Lalo La base tiene las defensas Al máximo A excepción de los muros Así que al igual que al principio No nos dejemos engañar Porque efectos reales Esto es muy complicado De plenear Zeppelin en la cara Del ayuntamiento Volvemos un poco A la misma idea De antes Siempre tenemos Que acabar Con el ayuntamiento Enemigo Con este Zeppelin Con super magos E invisibilidades Sé que es complicado Al principio Tomar el timing De hecho Es muy recomendable Que si nunca habéis Realizado esta estrategia La pongáis en práctica En desafíos Con vuestros compañeros Del clan Para manejar eso Los tiempos En los que tirar Con qué frecuencia Tenéis que ir tirando Unas invisibilidades Y otras Respectivamente Para que no os disparen Justo vale Para que no vaya a ser Que eso os pase El efecto de la invisibilidad Tardéis un poquito más En tirar la siguiente Y os quedéis sin super magos Eso meramente es práctica Una vez realizado esto Bueno pues aquí aprovecha Para seguir eliminando La zona de abajo De paso sacar el castillo Del clan Porque no lo había eliminado Y a ver Es bastante arriesgado Ya de por sí Estamos atacando Siendo un nivel menos Como para que el rival No se nos sorprenda Con un super dragón O con super esbirros Que suele ser lo más normal A la hora de defender En el castillo Bueno pues con nuestros héroes En esa segunda incursión Seguimos profundizando Un poquito más Nos vamos a quitar Incluso ese infierno Que había en la zona izquierda La reina arquera Por el lateral Rey bárbaro Que nos va a quitar Algunos edificios más Y encima de paso Aprovechamos para quitarnos Un soplador Ahora lo que resta Es hacer un lalún Que ojo Nadie ha dicho Que esto vaya a ser sencillo Hay que manejarlo Bastante bien Precisamente porque Es un ayuntamiento De nivel máximo Como es evidente Pero es que el pazín Que nos queda No es del todo cómodo Los abuesos Sí que nos van a aguantar A excepción Lo que realmente Se nota la diferencia Es el nivel de los globos No sé si recordáis De todos modos Que cuando salió Ayuntamiento 14 En su origen O sea al principio del todo No tenían un nuevo nivel Los globos Los tuvo que subir Supercell Para que bueno Pues fuera un poquito Más sencillo Plenear por aire Pero antes la gente Atacaba con los globos De este nivel Utilizando aquí La luchadora De la mejor manera posible Para recortar Todos los edificios De la zona izquierda Y permitir que los globos Desciendan tranquilamente En una línea recta Eso es lo que tenemos Que intentar conseguir siempre De hecho fijaos Como en la luna Ni siquiera lo ha hecho De manera compleja Guardando algunos globos Para por ejemplo La torre de arqueras O algunas defensas Que estén por fuera De la muralla Simplemente el pacín Estaba tan bien ejecutado El pasillo para los globos Era tan claro Que los ha podido tirar Todos de inicio Todos juntos Así con todos los dedos De las manos Y aún así Ha terminado siendo pleno Precisamente porque El blimzar ha sido brutal Y la incursión de los héroes También ha sido bastante adecuada Así que nada No os desaniméis Si alguna vez os toca Enfrente un ayuntamiento De nivel superior Que ya estáis viendo Que se puede Un buen like Si os ha gustado el vídeo Y nos vemos mañana Como siempre en el siguiente Con mucho más Class of Clans ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!